¡Mereces! ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! No te perteneces, Roberto. ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! Te lo aseguro, no es ningún juego. ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! ¡Vamos! ¡Vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones! ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? ¡Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua! Mis hombres no temen morir, Roberto. Abrazan la muerte y la merecida recompensa. ¡Bien! ¡Entonces les daré lo que quieren! Seguidme y hacedlo sin vacilar. ¡Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo! ¡En nombre de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio. Los templarios nos oirán. Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Ve y accionala. Aplasta a nuestros enemigos. ¡Oh, mi pierna! 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 Lo sé. Y conten tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto. ¿Por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia. No tiene límites. No tiene límites. No tiene que ser la límites. No tiene que ser la límites. que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Denle un minuto para que estire las piernas. No creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. ¿Qué más da una o dos horas? Mejor que elante de Dios. Eso tiene un nombre. Y creo que es un jugo de afirmación. Algo un poco de ruta del centro maravilloso. ¿Qué es el ambiente de mi nombre? Yo creo que el oponente es tu vida. Sí. No es decir Dios ni una. No importa si eres fácil. Es un lugar para que estén cistados para no despejarles. ¿Es un juego internacional y lo harán sobre Dios? Creo que también el Dios es para las personas. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. No me gusta nada que cuestione a mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre y creo que es estupidez. Lucy, no es decisión mía. Yo me muestro el plazo, pero soy bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sutiletas. Si le presiona demasiado se cerrará y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien, pero quiero que piensa en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que des monsura. Y hay bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Haré lo que pueda. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. Mierda, la han cerrado. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Si has quedado expuesto, tira a los soldados de los tejados a la vez. Estoy... vivo. Pero te vi a cuchillarme. Y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte. Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? Aún recuerdas, Altair, por qué luchamos nosotros. Por la paz, ante todo. Sí, ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dicen. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. No, ¿no eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos. Pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo. Tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones. Y también de tu rango. Serás un novicio. Empezarás de nuevo. Como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No. Todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. No te diré nada más. 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 La paz sea contigo, Altair Estás en mi camino Sí, Almualin me ha pedido que te ayude Y te recuerde cómo cazar a una presa Ya sé hacerlo Me da igual, no pienso desobedecerlo Pues date prisa Un Hashishi dispone de muchas herramientas Ya lo sé, podemos espiar, hurtar objetos o usar la violencia para intimidar Veo que te acuerdas Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor Bien, empieza en el mercado del pueblo, donde vimos por primera vez al traidor ¿Tú sabes quién es? Quizá Pues dime cómo se llama y acabemos con esto Ese no es el procedimiento Vete, recuerda, empieza a investigar en el mercado del pueblo ¿Cómo se puede ser tan solo? No voy a sacerlo No voy a sacerlo No voy a sacerlo ¿Cómo se puede ser tan solo? Justo No voy a sacerlo No voy a sacerlo No voy a sacerlo No voy a sacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Era absolutamente necesario? ¡Suscríbete! Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los Templarios. Debes contárselo a Almualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El Cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el Cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el Cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Debería dejar de comportarse como un... ¿Por qué está haciendo eso? Seguro que está en una de sus cestas. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Vuelve más tarde. Si te vas ya, te dejaré con vida. Vuelve más tarde. Es el Mualim quien nos ha entregado Ya lo veréis Pronto vuestros... Si ofrecias tu vida no vuelvas a hacerlo Me he explicado bien ¿Qué haces? ¿Por qué querías hacer eso? Ya lo veréis Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad Estamos en el umbral que separa Este mundo de un mundo nuevo Un lugar mejor Donde todos seremos iguales Pero gente como Al Mualim Quiere haber destruido este sueño Veo como me miráis Y he oído lo que decís de mí ¿Traidor? No soy un traidor Es Al Mualim quien nos ha entregado Veo como me miráis Y he oído lo que decís de mí ¿Traidor? No soy un traidor Es Al Mualim quien nos ha entregado El ataque de hoy ha sido el primero Habrá más hasta que os arrepintáis Renunciad a vuestros pecados Sublevaos contra ese loco de Masyab Denunciad sus mentiras Denunciad sus mentiras ¿Qué has peleado? ¿Qué has peleado? Basta, me rindo, me rindo Habla, rápido No me interesan tus juegos ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios Únete a ellos Su causa es justa ¿Servís? Jamal Él me reveló sus planes Y me pidió que abriera la puerta Nos traicionaste A nosotros Tus hermanos Que te protegemos del peligro He hecho lo que creía justo Si piensas matarme por ello Hazlo No temo a la muerte Tu suerte no está en mis manos Será Al Mualim quien te juzgue Avanzando la memoria a un bloque más reciente Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad Y abrirle las puertas al enemigo ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego Me siento orgulloso Y tan solo lamento haber fracasado Aún puedes arrepentirte Renuncia al mal en tu corazón Lo que hay en mi corazón no es el mal Es la verdad No me arrepiento Entonces morirás Lo has hecho bien Altair Te has ganado el derecho A llevar de nuevo una espada ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá Hay quienes sobran mal Por ignorancia o miedo Y a esos se les puede salvar Otros tienen el espíritu corrompido Y la mente emponzoñada A esos hay que destruirlos Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal Entonces he superado tu prueba ¿Ahora qué? Oh hijo mío Acabamos de empezar Mira esta lista Hay nueve nombres Nueve personas que deben morir Esos hombres traen el mal Y la guerra Su poder y su influencia corrompen la tierra Y evitan el fin de la cruzada Debes encontrarlos Debes encontrarlos Y matarlos Así sembrarás las semillas de la paz Para Tierra Santa Y para ti mismo Y al mismo tiempo podrás redimirte Nueve vidas a cambio de la mía Creo que es una oferta muy generosa ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta Ve a Damasco Y busca a un traficante del mercado negro Tamir Él será el primero en caer Recuerda visitar la casa de la ciudad Voy a enviar una paloma Para avisar de tu llegada al Rafik Habla con él Te será de gran ayuda Si crees que es lo mejor Lo creo Además si no te da permiso No puedes empezar la misión ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso Es perder el tiempo Es el precio que debes pagar por tus errores No solo respondes ante mí Sino también ante toda la hermandad Está bien Recoge tu equipo y vete Demuestra que aún podemos recuperarte Demuestra que aún podemos recuperarte Altaír Parece que mis estudiantes No acaban de entender Cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Perfecto Perfecto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Subir por una escalera para llegar a un tejado es un poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Era el último de ellos? Puesentro. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que todo voy a salir de ella en unos cuantos días. Şue. ¿Me has hecho un favor, joven amigo? créeme que nomillionaré. ¡Gracias! 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 ¡Te voy a cortar las manos! ¡Muerto! ¡Voy a cortar la cabeza! ¡Aquí estoy bien! ¡Déjalo! ¡Aparece otra familia! ¡No te harás ninguna posibilidad contigo ni tú! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡No tienes ninguna posibilidad con ti! ¡Felicido es la potencia! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Muere infiel! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!